Soy Sugey López, perteneciente a la Secretaría de Difusión Cultural de Extensión Universitaria. Fungo como responsable del programa Trascender. Este es un programa muy bonito que tiene esta secretaría y que se enfoca precisamente en los grupos vulnerables. Durante este trimestre, marzo-abril, estuvimos asistiendo a diferentes lugares, como el Cerezo Lic. David Franco Rodríguez, Aya Femenil, la Unidad para Adolescentes y Adultos Jóvenes. También fuimos a la Escuela de Educación Especial de Un Salud de Torres Manso, tanto en Tuno Despertino como Matutino. Y también fuimos a la instancia de una del adulto mayor, a la Escuela de Ancianos Vasco de Quiroga y otras instancias que hicieron el favor de recibirnos y apoyarnos y arropar este proyecto para tener diferentes eventos culturales. Posiblemente vamos a implementar algo deportivo también para que otro de nuestros departamentos esté colaborando en este proyecto. Es importante resaltar que este es un proyecto que se logra gracias tanto a la Facultad Popular de Bellas Artes como a las distintas dependencias de la Secretaría de Difusión Cultural que apoyan con material técnico, con recurso humano, con ideas y con posibilidades de apoyo también en cualquiera de los eventos que realizamos. Acompáñenos y síganos en las redes de los Nicolaitas para que estén enterados de lo que estamos haciendo en la Secretaría en función de todos los eventos, no nada más en este programa Trascender, sino en otros que están implementándose y beneficiando a otros rubros de la población. ¡Gracias!